Mis hermanos, hoy día vamos a empezar otra aventura en el estudio de la Biblia. Vamos a estudiar temas en el Evangelio de Juan. Esperamos que este trimestre pueda ser de gran bendición espiritual para cada uno de nosotros. No se olviden, mis hermanos, de compartir estos temas. Y tampoco se olviden, mis hermanos, que si desean una copia de esta presentación, visiten EscuelaSabática2000.org. El primer título de este trimestre es Señales que indican el camino. Y para estudiar, vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, gracias por un nuevo trimestre de estudio de tu Biblia. Gracias, Señor, porque vamos a buscar y estudiar algunos temas en el libro de Juan. Y hoy día, Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos haga comprender las grandes verdades que tienes en tu Santa Biblia. Acompáñanos y bendícenos en nuestras necesidades espirituales, físicas y mentales. Y especialmente, Señor, cuida y bendice a aquellas personas que han puesto un pedido especial a través del Internet en nuestra página. Cuídales y haz tu voluntad con ellas. También te pedimos, Señor, que bendigas y cuides a nuestros hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El versículo de memoria está en Juan 20, 30 y 31. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Mis queridos hermanos, aquí está el propósito por el cual Juan escribe su libro. Pero estas cosas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Lo que Juan quiere es que nosotros, viendo las cosas que él presenta en su libro, creamos en Jesucristo. Y cuál va a ser ese resultado de creer en Jesucristo. Y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Para que tengamos vida eterna por medio de Jesucristo. Juan va a presentar a Jesucristo haciendo algunas grandes señales. Como en el primer día, la boda de Caná. Vamos a ver Juan 2, 1 y 2. Que dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Entonces aparece Jesús. Y Jesús, de acuerdo a Hechos 7, 37, fue profetizada por Moisés. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel. Entonces Moisés habló de Jesús. Profeta, os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis. Deuteronomio 18, 15 está esta profecía. Y la importancia de Moisés en este contexto está en Deuteronomio 26, 8. Esta parte, y él hizo señales y grandes milagros. Entonces Moisés hizo señales y grandes milagros. Y hay un paralelo entre Moisés y Jesús. Miren lo que dice Juan 2, 3 al 5. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo. No tienen vino. Jesús le dijo. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo. A los que servían, haced todo lo que os dijere. Juan 2, 6 al 7 dice. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua. Conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo. Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Juan 2, 8, 9 y 11. Miren lo que dice esta parte. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea. Y manifestó su gloria. Así como hizo Moisés señales y milagros. Jesús hizo señales y milagros. De acuerdo a lo que Moisés profetizó. Luego miren que dice. Sacad ahora y llevadlo al maestro Sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala la probó. El agua hecho vino. Sin saber el de dónde era. Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó al esposo. Entonces Jesús convirtió el agua en vino. Agua hecha en vino. Moisés también convirtió el agua. Pero convirtió el agua en sangre. Vamos a continuar con este paralelismo. En Deuteronomio 26, 8. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Con brazo extendido. Con grande espanto. Entonces Dios salvó a Israel de Egipto. ¿Qué pasó con Jesús? Juan 4, 41 y 42. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer. Ya no creemos solamente por tu dicho. Porque nosotros mismos hemos oído. Y sabemos que verdaderamente. Este es el salvador del mundo. El Cristo. Entonces Jesús es el salvador del mundo. El primer milagro entonces nos presenta Jesús haciendo maravillas. Y son tan grandes las maravillas de Jesús en este milagro. Que miren lo que se dice del vino. Juan 2, 10. Y le dijo. Todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho. Entonces el inferior. De paso mis queridos hermanos. Algunos argumentan. Que este milagro. Aprueba el consumo de bebidas alcohólicas. Pero si nosotros estudiamos detenidamente. Y vemos lo que dice así. Todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho. Entonces el inferior. En ese momento. Aunque estas personas habían terminado las tinajas de vino. Que se había hecho provisión para la fiesta. No estaban mareadas. Podían saborear todavía el buen vino. Lo que significa que era un jugo de uva sin fermentar. Pero la historia continúa. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Has reservado el buen vino hasta ahora. Mis queridos hermanos. Así como en estas bodas. Dios ha reservado algo especial para nosotros. Lo mejor. Miren lo que dice 1 Corintios 2.9. Antes bien. Como está escrito. Cosas que ojo no vio. Ni oído yo. Ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Jesús está reservando lo mejor para su pueblo. Lo mejor para cada uno de nosotros. El segundo día dice la segunda señal en Galilea. Juan 4.46 y 47. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea. Donde había convertido el agua en vino. Pasó cerca de un año desde la conversión de agua en vino hasta este momento. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea. Vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Miren lo que dice esta versión con relación a eso. Entonces le pidió que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo quien estaba al borde de la muerte. Esta otra versión Dios habla hoy. Que fuera a su casa y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Este oficial entonces pidió que fuera a su casa a sanar a su hijo. Lo que nos muestra que es lo que pasa cuando tengo fe y pido a Jesús un milagro. Que es lo que pasa a veces. Miren lo que respondió Jesús. Juan 4.48. Entonces Jesús le dijo. Si no vierais señales y prodigios no creeréis. En esta versión la reina Valera del 2015 dice. A menos que vean señales y prodigios jamás creerán. La versión Dios habla hoy. Ustedes no creen si no ven señales y milagros. Cuando tengo fe y pido a Jesús un milagro. Pero mi fe se basa en señales y milagros. Si hay milagros, si hay señales entonces mi fe está fuerte. Mis queridos hermanos eso es peligroso. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque el enemigo también puede hacer señales y milagros. Miren lo que dice Mateo 24.24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán si fuere posible. Aún a los escogidos. Nuestra fe no debería estar basada en señales y milagros. Sino en nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa cuando nos encontramos genuinamente con Jesucristo? Miren lo que dice Juan 4.49.50. El oficial del Rey le dijo. Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo. Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Entonces el encuentro sincero con Jesús transforma mi fe. Yo puedo creer en la palabra que Él nos ha enseñado. La historia continúa en Juan 4.51 y 53. Cuando ya Él descendía, sus siervos salieron a recibirle. Y le dieron nuevas diciendo. Tu hijo vive. Entonces Él les preguntó. ¿A qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron. Ayer a las siete le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho. Tu hijo vive. Y ahora sí. Y creyó Él con toda su casa. Entonces las señales y milagros que hacen. Mi fe se fortalece cuando veo lo que Jesús hace por mí. Y las señales y milagros que hay en nuestra vida hacen fortalecer mi fe. Pero no son la base de nuestra fe. Yo creo en Jesús porque Él ha muerto para salvarme. Porque es mi Salvador. El tercer día dice el milagro del estanque de Betesda. Otro milagro que presenta al Jesús. Dios hecho carne. Juan 5.1 al 5. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda. El cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos y ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando estoy junto a otros que necesitan ser curados. Estoy con la multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y deseo ser curado. Entonces, ¿qué sucede cuando necesitamos ser curados? Juan 5.6 y 7. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo. ¿Quieres ser sano? Entonces, como en este caso, Jesús me encuentra y me pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Pero a veces mi fe está puesta en algo equivocado como en este caso. Señor, le respondió el enfermo. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Sí, Señor, quiero sanarme, pero no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque mi fe está puesta en algo equivocado y vivo sin esperanza. A veces nuestra fe está puesta en algo equivocada como en este caso. Juan 5.8 y 9 continúa. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. La única solución para este hombre fue Jesús. La única solución para nosotros es Jesús. Entonces, mi encuentro con Jesús me cura instantáneamente. Mis hermanos, tenemos que tener fe solamente en Jesús. Luego, ¿qué pasó con este hombre? Juan 5.14 Después le halló Jesús en el templo y le dijo, Mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El pedido de Jesús para este hombre que estaba enfermo y para nosotros, para todos nosotros es, No peques más. Jesús me pide, no peques más. Cuando nos entregamos a Jesús, entonces el pedido es, Sigue adelante, sigue firme, no peques más. Pero como dice el día cuarto, hay corazones duros. Miren lo que sigue en la historia. Y era día de reposo aquel día. Juan 5.10 Dice, Entonces los judíos dijeron, Aquel que había sido sanado, Es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Entonces los judíos le dicen, No puedes llevar tu lecho porque nuestra tradición, nuestras leyes dicen que eso está prohibido. Entonces es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Y miren que responde este enfermo que había sido sanado. Juan 5.11 Él le respondió, El que me sanó, Él mismo me dijo, Toma tu lecho y anda. No pone un argumento en lo que los judíos dijeron. Entonces no intentó justificar su acción mediante la ley judía. Solo recurrió a la autoridad de Jesucristo. Recurrió a la autoridad de aquel que le había sanado. Miren lo que dice Juan 5.12 Entonces le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, Toma tu lecho y anda? Él recurrió a la autoridad de Jesús. Y le preguntan, ¿Quién es el que te hizo quebrantar el día de reposo? Y pasó la historia. Y nos encontramos en Juan 5.15 al 16. Que dice, El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Entonces los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Porque Él hacía lo que es lícito hacer en día de reposo. Ayudar a otras personas. Ayudar al prójimo especialmente. Encontrar la fe en Jesús. La historia continúa. Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Porque Jesús ayudaba a los enfermos. Ayudaba a las personas en necesidad en el día de reposo. Porque Mateo 12.12 dice esta parte. Es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces es lícito hacer el bien en los días de reposo. Sí mis hermanos. Debemos hacer el bien en los días de reposo. El quinto día dice las afirmaciones de Jesús. Y estamos con esta historia del hombre que fue sanado. Y miren lo que dice Juan 5.17.18. Y Jesús les respondió. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo. Sino que también decía que Dios era su propio padre. Haciéndose igual a Dios. Jesús dijo. Es lícito hacer bien los días de reposo. Porque Jesús era Dios y él creó el día sábado para estar en comunión con Dios. Y para hacer el bien a nuestro prójimo. Miren como continúa Juan 5.21 y 23. Juan 5.23 Jesús se presentó como hijo de Dios. Y por eso los judíos le perseguían. Pero él afirma que hay testigos que atestiguan que él es hijo de Dios. En primer lugar quien vosotros enviasteis mensajero a Juan. Y él dio testimonio de la verdad. Juan el Bautista dio testimonio de Jesucristo. Dio testimonio de la verdad. Juan 5.36 otro testigo. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago. Dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Entonces sus milagros dan testimonio de que Jesús era Dios. Otro testigo. Juan 5.37 y 38. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz. Ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió de vosotros no creéis. Entonces también el Padre da testimonio de Jesús. El Padre da testimonio de que Jesús era Dios. Y no solamente el Padre. Juan 5.89.40 dice. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras dan testimonio de que Jesús era Dios. Y les dice a ellos. Y dice a todos los que no creen. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Juan 5.45 al 47 dice. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa Moisés. En quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés. Me creerías a mí. Porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos. Como creeréis a mis palabras. Mis queridos hermanos. La única seguridad está en creer en la Biblia. Creer en lo que está escrito. Hemos estudiado algunos milagros de Jesús. Que han dado testimonio de que él es el hijo de Dios. Que ha venido para salvarnos. Y para darnos vida en abundancia. Mis queridos hermanos. Lo único que tenemos que hacer. Es creer en Jesucristo. Para alcanzar la salvación. Ojalá que todos. Entreguemos nuestro corazón a Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos cuide mis hermanos. Dios nos cuide mis hermanos. Gracias.